¡Ultima hora! Les ofrecemos imágenes en directo que resultan muy inquietantes. Es el reactor de Macro Pacific, cerca de Seattle. Y te lo sigo. Informan de que más de que más de 10. Nueva 4. Que es mal presidí. Parece que un rato duro, 8 kilómetros. Al rato duro de acero. La Guardia Nacional empezó a grabar un cacete en el periodo de un portazo. ¡No se nos va a dar a los que no! ¡No se nos va a dar a los que no! Esto no llega en directo. Son imágenes inéditas y parece ser una especie de declaración de Hades, líder del KVA. Con ciudadanos del mundo. Hoy, tienen miedo. Miedo porque fueron despertados de su sueño. Hay días que no podemos olvidar. Momentos grabados en nuestra memoria hasta el día en que morimos. ¿Dónde estaba el día que todo cambió? Hace cuatro años, un hombre intentó destruir nuestro modo de vida. Un hombre intentó sumir el mundo en la oscuridad. Parecía imposible volver a la normalidad. Pero lo hicimos. Juntos. Fueron vulnerables y les dimos nuestra fuerza. Cuando enfermaron, les proporcionamos la cura. Se desató el caos y recuperamos el orden. Estabilidad. Seguridad. Y un nuevo comienzo. ¿Quiénes somos? Somos el camino hacia adelante. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos el camino hacia adelante. Bienvenido a Detroit. Hay dos millones y medio de personas en campamentos como este. No es gran cosa, pero tienen comida, agua y seguridad. Todo cortesía de Atlas. Ahora el KVA tiene los huevos de mudarse al lado. Carajo. ¡Te ves de la mierda! 22 días seguidos. El KVA no descansa. Nosotros tampoco. Entendido. Iban a empezar a traer a la gente de regreso el mes que viene. Entonces apareció el KVA y ahora todo está bloqueado. Están protegiendo a nuestro blanco. ¿Lo tenemos controlado? Doctor Pierre Danois. Está en el hospital del centro. ¿Todo listo? Cuatro años buscando a Aides. Y ahora su mano derecha se nos presenta en la puerta. Judidamente brillante. ¡Ey! ¡Ey! Todavía no he podido hablar con él. Seguro que está bien. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está bien? ¿I? ¡Ey! ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está bien? ¿Nos en el hospital? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está bien? ¡No hay! Recuerden un paquete por sector. Un segundo, Capitán. Escaneando isótopos. Espere. ¿Qué demonios hace el KVA en Detroit, jefe? Una ciudad vacía sin policía ni testigos oculares. Buen sitio para esconder algo. O a alguien. Adelante. Buena suerte. Bideon. Torres. ¿Todo listo? Cuando quiera. Las motos están listas. Ruta prefijada. Muy bien. Suba. Sincronícese. Déjela en automático. Bravo 2-1. El doctor sigue en el hospital. Empieza la cuenta regresiva. Recibido, Prophet. Punto azul en cinco minutos. Captúrenlo. Lo necesitamos para encontrar a Hades. Entendido. Fuera. Nombre y número de orden. Ideo. Orden 5527. ¡Muy bien! Acceso para cuatro efectivos en motos. Orden de misión 5527. Siguiente. Muy bien. Correcto. Abras. Prophet. Aquí Bravo 2-1. Cruzamos la línea delta. Procícan. No puedo creer que esto sea litroito. No ha cambiado tanto. punto de alcance al frente. A las doce. Prophet. Bravo 2-1 en el enlace. A la espera. Espere. 2-1. ¿Qué pasa? Mitchell y yo iremos por el norte. Ustedes dos por el sur. Nos encontraremos en Bates. Recibido. El IBR detecta movimiento al noroeste, a unos 100 metros de su posición. Nos mantendremos alerta. Vehículo de limpieza al frente. En este sector no debería haber gente. Siga las órdenes. Mantenga el sigilo. Prófet. Estamos en el punto azul. Vamos a cruzar la escuela. Recibido. Estamos al tanto. Estamos al tanto. ¡Mierda! 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 Faltan los trajes RNBQ. Consideren todos los RNBQ hostiles. Entendido. Si el KBA estuvo operando de forma encubierta, podría haber más de los que pensábamos. Medio, la puerta. Por las escaleras. Por aquí. ¿Qué fue eso? Por aquí. Déjenlos pasar. ¡Echa! ¡Echa! Espere. Intentaré bajar hasta usted. Carajo. Si puede, avances en el sur. Nos vemos allí. Miguel, veo mucho movimiento. ¡Contacto! ¡Echa! ¡Echa! ¡Es bueno! No, no, no. No, no, no. Power, voy a su posición. Estoy fuera, bajo la salida de incendios. Mitchell, aquí abajo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No disparen! Mitchell, sujételo ¿Vio a Haydes últimamente? No pienso hablar Sí, es lo que todos dicen, justo antes de los gritos ¿Cree que esto cambia algo? No tienen idea de lo que él es capaz ¡Estamos todos muertos! ¡Hoy no! Empaquetelo Será un placer Mitchell, sígame ¡No llene! ¡Gol! Se aproximan fuerzas de respuesta. Los cubriremos. Agarren al doctor y lárguense mientras puedan. Me gusta saber quién vigila mi retaguardia. Eso es clasificado. ¿Está de acuerdo con esto, jefe? No creo que tengamos elección. ¿Qué diablos fue eso? Ni puta idea. A las motos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Cuidado. ¡Cuidado! 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 ¡No se les nace! ¡Ahí está la puerta! ¡Profit! Objetivo asegurado. Vamos a llevarlo al interrogatorio. ¡Fuera!